Muy bien, estamos en condiciones de darle la bienvenida a la radio del canal del ECO a Nancy Tegó, ella es astróloga y tarotista. Nancy, bienvenida a Informadísimas. Te saludan Cecilia y Andrea, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Muy bien, Nancy. Nos va muy bien a nosotras. ¿A vos? Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, un gusto tenerte acá en Informadísimas. Como siempre, cada vez que te entrevistamos, bueno, la gente ansiosa espera este momento. ¿Cierto? Que, bueno, vos estudiás mucho, pero vamos a tratar de bajarlo para que la gente lo entienda. ¿Cómo influyen los astros en nuestra vida, no? Bueno, por ejemplo, vos en el momento que nacés, ¿sí? En el universo, en el cielo, hay una ubicación de planetas, ¿no es cierto? Y en el plano terrestre hay casas que se denominan campos de acción de la persona que se corresponden con ese plano celeste. Por eso no es lo mismo para toda la gente, digamos, que un planeta transite por un signo, porque en el plano individual, a cada persona, ese planeta le transita por una diferente casa de acción, ¿de acuerdo? Claro, claro. Entonces, por eso también es diferente, según la evolución de la persona, los beneficios o las contrariedades que pueda tener ese planeta, porque no es que un planeta sea malo o bueno. Claro. Sino, este, ¿cómo estás dispuesto vos a utilizar las energías de ese planeta? Si no, más conciencia. Es una herramienta, digamos, que el plano astral viene a ser como una herramienta que te da a vos un conocimiento de cómo podés utilizar para evolucionar. Pero, en realidad, la decisión corresponde a la persona. A cada una. Claro, porque uno piensa, por ahí, Nancy, que ese plano astral, bueno, marca de alguna manera ese momento en que uno nace un camino, pero si ese camino no está tan lleno de flores, uno podría, con sus decisiones, bueno, hacer que crezcan. Claro, por ejemplo, en el caso de un Saturno, que es el planeta que siempre nos trae las pruebas y que ahora, gracias a Dios, ya pasó a Acuario, ¿viste?, en el principio de año que pasó con Júpiter, Acuario. Bueno, Saturno, lo que te hace es, lo que nosotros pasamos en el 2020, ¿viste?, enfrentarnos con nuestros propios miedos, pero a la vez es como que ese miedo, si vos lo haces consciente y tratás de utilizar la energía, digamos, de organización que tiene Saturno, la podés transformar para bueno, ¿me entiendes?, no quiere decir que va a ser malo, sino que vos, al enfrentar ese miedo, lo podés hacer tu potencial. Y ahora, Nancy, estamos transitando bajo qué planeta. Bueno, mirá, yo acá tengo, por ejemplo, el plano de Argentina, ¿no?, para hablar de lo nuestro, ¿no? Sí. Este, Júpiter y Saturno estarían en el signo de Acuario, eso ya lo sabemos desde el inicio del año, por eso los capricornianos se han sentido un poquito más aliviados, ¿viste?, porque antes estaban todos juntos en Capricornio. Entonces, yo te voy a explicar energéticamente, más o menos, lo que hace cada planeta para que te puedas dar una idea. Por ejemplo, Júpiter es un planeta que expande, quiere decir que agranda, pero agranda todo. Los problemas, lo bueno y lo malo. Agranda lo bueno y agranda lo malo. Fíjate, estos dos planetas están juntitos. Por ejemplo, Júpiter está en 20 grados de Acuario y Saturno estaría en 10 grados de Acuario. Algunos astrólogos consideran todavía que esto es una conjunción. Otros ya la consideran un poquito más alejada, depende del astrólogo. La teoría, claro. Pero, esos dos planetas juntitos, fíjate que es un poquito una contradicción, ¿no es cierto?, porque Júpiter quiere ir para adelante y Saturno le está diciendo, pará, sé precavido, vamos a ver todas las cosas bien para organizarnos mejor. Pero, en el signo de Acuario, sabemos que Acuario de por sí es un signo que rompe estructuras, quiere decir, lo que hay no sirve, tenemos que cambiarlo. Y más que, bueno, también según los astrólogos, algunos están en la era de Acuario, ¿no? Bien. Bien. Ahora... Imagínate ese tironeo. Sí. De uno que te dice, vamos a pensar bien y de otro que quiere ir adelante. Claro, son fuerzas que se van contraponiendo, ¿no? Contraponiendo, claro. Es complicado. Ahora, ¿y se puede pensar a partir de esto que decías, no? Y sobre todo, bueno, de que estaban allí marcando Acuario, ¿se puede pensar que de aquí en más va a marcar o que esas fuerzas, alguna de las dos va a ganar? No. No, 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 no. Yo, este, esto más o menos lo que quería terminar de decirte y que también tiene que ver con la pregunta que vos me hacés, esto te marca más o menos cómo va a ser el 2021. ¿Cómo? A ver. Exactamente. Así. Como habíamos dicho antes, uno quiere ir para adelante, otro pone, no, vamos a organizar, vamos a ser cuidadosos. Entonces, el 2021, por un lado va a tener una tendencia a arriesgarse y por otro lado va a estar Saturno que te va a decir, ojo, vamos a mirar todo bien. Entonces va a ser prueba y error. Ah, lo mismo que, si es, si hablamos del país es lo mismo que se hace hace 50 años. Claro. Vamos a necesitar, o sea, ser muy adaptables para todo lo que se viene, muy adaptables y estar, digamos, preparados para todo, para adelantar un poco, para que después nos quedemos parados, para, ¿me entendés? Sí, o sea, que no nos hagamos grandes ilusiones de que todo va a salir muy rápido adelante porque venimos con esto, un pasito, otro para atrás, dos para adelante, uno para atrás. Exacto, pero aparte de eso tenemos que tener en cuenta que depende cómo nos manejemos, porque un país también es como un ser humano, ¿no es cierto? Vos mirás la carta de Argentina y esto mismo que te estaba diciendo yo, sin tener en consideración las casas, ¿sí?, en que actúa esa energía, esto mismo hace que depende de cómo nos organicemos, de que tomemos conciencia de que hemos llegado a este punto y asumamos la responsabilidad individual cada uno para que después se refleje en la sociedad, podremos hacer cambios, sino echarle la culpa nada más que al que dirige o, ¿me entendés? Nosotros tenemos mucho que hacer acá. Sí. Nancy, ¿y cómo influye la luna? Bueno, en este momento, en este momento, por ejemplo, la luna la tenés en 18 grados, está y también en una diferencia de 10 grados con el planeta Urano que está en Tauro, ¿no? Ah, sí. La luna estaría en este momento, ¿eh?, en casa 7. La casa 7 vendría a representar los asociados. Ahora, vos fijaste que al estar la luna, que es lo que no se puede frenar, no es algo que vos puedas dominar porque muchas veces sale muy inconscientemente, y Urano, que es un planeta muy rarito, entonces eso también se presta a que nos arrebatemos un poquito, ¿sí? Pero en definitiva, vamos a tener muchos cambios con los asociados. En el sentido de un país, para que te des una idea, por ejemplo, el estelium que está ahora, Neptuno, Sol, no es un estelium, pero bueno, son tres planetitas, Neptuno, Venus y el Sol, que ahora está en Pisces, cuando pase a Aries, va a estar también como acercándose a la casa 7, que sería lo que necesitaría un país de colaboración, ¿me entendés? Bien. El caso de nosotros, por ejemplo, el caso de las vacunas, ¿viste? Claro. Estamos esperando que lleguen las vacunas. Uno lo asocia directamente, ¿no?, a eso. Nancy, te iba a preguntar, digo, más allá de, en particular, esto que vos ves de la Argentina, ¿no?, en tu profesión, la gente que se acerca, ¿te ha consultado por cosas distintas luego de atravesar un año totalmente atípico como ha sido 2020? Sí, sí, un poco sí, porque siempre vienen por los mismos temas, ¿no?, pero... ¿El amor en primer lugar, o no? Lo laboral, lo laboral y lo afectivo, son los temas principales. Que es lo que más piden. Pero vos además... Ahora se ha unido... A ver, sí. Este, un... ¿Qué son las consecuencias, digamos, de esto que estamos atravesando, lamentablemente? Se ha unido mucho el factor de la salud. Ajá. No, porque los llevemos mejor algunos o peor otros, pero es lo que hemos estado atravesando. Claro. Se condiciona muchísimo psicológicamente hablando. Claro. Más que físicamente. Nancy, vos que además, bueno, tenés un don especial, además de haber estudiado astrología, todo lo que tiene que ver con los planetas, también sos tarotista, tenés una intuición especial. No sé si tenés las cartas ahí para hacernos una tiradita por el programa. Bueno, podría ser, para informadísimas. No sé si te pido mucho, Nancy. Bueno, mirá, te explico algo. Sí. Este, estoy teniendo problemas con el volumen para oírte. Ah. Lo siguiente. Sí. Tengo que tener las manos ocupadas. Ah. Ah, no tenés manos libres. Claro, a no ser, bueno, que me pueda manejar, a ver, para... A ver, con el hombrito así, a ver. Claro. A ver, a ver, porque queremos saber... ...reglarme con una sola mano. Claro, este programa que, bueno, recién cumplimos un año. Sí, que hace un año, cumplimos al aire. Sí. Y que vos ya en un momento viniste aquí al piso, hiciste una tirada de cartas y dijiste que iba a haber un cambio. Eso lo recuerdo muy bien. Ajá. Sí. Y se dio el cambio. Se dio el cambio. Acá estamos las informadísimas. Claro. Bueno, no sé qué querés preguntarme, por el programa. Sí, por el programa, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Bueno, entonces necesitaría mínimamente, siendo así a distancia, y esto lo comprobé porque tuve que atender por videollamada y no sabía que me cuesta, porque por cuestiones profesionales yo jamás pregunto nombres ni datos, viste, pero al estar a distancia, lamentablemente, para poder cortar... Hay que pedir, sí. ...y preguntar, tengo que pedir ciertos datos. Bueno, te pasamos. Sería por el programa, el nombre del programa y si te acordás más o menos cuándo empezó. El 10 de marzo de 2020. Ah, perfecto. Muy bien. Informadísimas. Informadísimas. A ver, espera, que estoy barajando. A ver, a ver, estamos así, las informadísimas. Sí, marzo del 2020. Sí. Chicas, se acaba el ciclo. No sé. Muy bien. A ver, estemos atentos. 10 de marzo del 2020. Ay, no, no, se agarra con una cosa, sí. No te agarra con un dolor de panza, a ver. Bien. Estoy hasta ahora sacando las cartas. Sí. Está muy bien. Vamos a ver. Un año. Va a ser que nos salgan positivos. Bueno, sí, sí. Yo creo que es re positiva. Sí, con la onda así que irradiamos de aquí. Salvo que venga Urano, ¿viste? Que dijo que es un planeta rarito. Raro, que venga Urano, sí. Bueno, acá lo que te puedo decir es que hay una tendencia, sigue una tendencia grande a un cambio, sigue una tendencia grande a un cambio, pero todo indicaría que no es el momento adecuado. Puede haber alguna persona que no sé si tiene que ver con los directivos o con algo que se están planteando de cortar el programa o de hacer otro formato. Porque se ve eso, se ve que va a haber muchas personas como consultas, conversaciones y que quieren hacer como un cambio, ¿no? Ah, mirá qué bien. No, qué bien, Andrea. Ah, sí, Cecilia. A lo mejor es para agrandar más, para poner más gente. Sí. Yo siempre pienso el cambio en positivo. Que todo indicaría que todavía no es el momento adecuado para hacer ese cambio. Claro. Hay una especie de autosacrificio como que todavía no se puede llegar a lo que se está conversando. Pero definitivamente va a tener relación con expansión a otros lugares o personas de lejos. Ajá. O no sé por qué me salen acá tanto los desplazamientos, las idas y las venidas. Culpa de Beto y yo, que va y viene de arriba abajo. Claro, tenemos compañeros que están en todo el multimedia, entonces suben, bajan, vienen del diario, de la tele y van rotando los turnos. Sí, no, no, creo que va a otro lado, Nancy. Ah, sí. Yo lo que te quiero decir es que puede haber en el momento alguna decisión o que se hable o de cortar o de hacer un cambio a otro. Bien. Yo no lo indicaría ahora. Bien, se entendió. Porque se tiene que esperar un poquito. Bien. Pero hay muchas consultas, conversaciones que involucran a que esto pueda ir a otro lugar o a personas de lejos que incidan en esas decisiones. Perfecto, perfecto. Si nos llaman de un canal nacional, veremos qué hacemos. Claro. Bueno, vos lo interpretás de una manera, yo lo interpreto de otra. Acá sale una carta que te dice básicamente como que les van a dar las herramientas para sacarse de encima las cargas innecesarias. Exacto. Y con eso termina la lectura. Perfecto, perfecto. Yo lo entendí, lo interpreté y te digo que es así. Es así. Sí, es así. Nancy. Me ha dicho muchísimo. Ah, bueno. Y hablando de lo que me decías vos, si tenía un don o algo por el estilo, yo te voy a contestar algo. A ver. Lo mío es todo estudio. Claro. ¿Sí? Sí. Ha sido todo estudio durante muchos años de mi vida. Ahora, hace más o menos 20 años, ya empecé a canalizar de una manera diferente. O sea, yo, cuando la gente me pregunta si soy vidente, jamás digo que soy vidente porque no soy vidente. Claro. Vidente es una persona que vos, o sea, vos te pones delante y la persona no tiene ningún instrumento y te ve en mente. Claro, naturalmente tiene esa facultad. Yo analizo a través del tarot si inclusive veo fecha y veo, pero no cuando yo quiero. Claro. A ver si nos entendemos. Sí, 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 sí. Se entiende. No es algo que venga de manera espontánea, sino que hay, bueno. En determinada. Claro, claro. Ahora, tengo, por supuesto, y esto es de público conocimiento, que tengo mi abuelo, mi mamá, mis abuelas. O sea, venimos de una familia. Claro, claro. Que se desarrolla en estos ámbitos, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, a partir del fallecimiento de mamá, es como que, no sé si es esa que de arriba... Seguro, seguramente. Pero te puedo asegurar que he tenido, bueno, cosas increíbles, ¿no? Por ejemplo, que venga una clienta de mi mamá a tirarse las cartas conmigo después de un montón de años que no sabía si yo estaba, si no estaba. Y me dice, me estás diciendo lo único que me falta que se cumpla que me dijo tu mamá. Qué increíble. Qué bárbaro. Nancy, nos hemos pasado el tiempo. Como siempre, un placer dialogar con vos. Gracias por esta charla con la radio y el canal del ECO. Que tengas una buena jornada. Muy amable. Igualmente. Y un gusto, chicas. Lo mejor para ustedes y para todos los oyentes. Muchas gracias. Gracias. Buena jornada. Muy bien. Nancy de Goa, astróloga y tarotista, contándonos un poquito, bueno, cómo está hoy el país, ¿no? Un pasito para adelante, un poquito para atrás. Algunas decisiones. Bueno, que también, en líneas generales, marcó lo que fue el 2020, ¿no? Aperturas, cierres, avanzamos. Y la conducta individual es necesaria para esto. Lo remarcaba mucho, mucho Nancy, y dejándonos esto que viene acá para el programa, que tiene razón, Nancy. Ay, ahora a ver cómo le interpreta. Tiene razón. Tiene razón. Yo ahora te voy a contar, claro. Pero Nancy también dijo, cada uno, la vida te va poniendo cosas, está en uno saber sortearlo para mejor. Claro, totalmente. Así que...